Después de vivir tanto tiempo y no tenerte aquí conmigo A ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantas cosas que contarte Te preguntaré si aún me quieres Si alguna vez en tu camino no te ha golpeado el destino Si no has encontrado otro amor aquí me tienes Música Después de vivir tanto tiempo y no tenerte aquí conmigo Oye, a ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantas cosas que contarte Te preguntaré si aún me quieres Si alguna vez en tu camino no te ha golpeado el destino Si no has encontrado otro amor aquí me tienes Aquí me tienes Aquí me tienes A ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino A ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino